Música Acá todo es empezar, cada cual por su lugar y que Levántate y asegúrate de demostrar con tu talento Todo lo que tienes dentro, con ayuda del tiempo Empezando en los cimientos, acordate de vivir cada momento Como si fuera el último, cada segundo vivo Digo, que respiro, compasión, canción, canto con el corazón Razón, la mente de esta situación Cada vez que pienses, mejora tu conclusión Todo se puede, a veces no se debe Pero si quieres que se le hace, es tu tentación La vida no viene con instrucción, eso aprende Da los pasos pa' adelante y desprende tu mente No te aconseja, no le hagas caso a la gente Que todos los problemas acá son diferentes Escribe lo que sueñes, cae al piso Y aprende a rebalar Aprende a levantarte, que todo es empezar Sigue bien tus pasos, tranqui Una caída no es fracaso No pierdas el tiempo El volumen de tu voz no, no refuerza tus argumentos Esto es un reto, vívelo, pero con respeto Atento, con confianza en tu centro Concentro, mi centro es mi vida Ríe y quien te inspira, busca tu salida Y al que llevo truene, siempre mira pa' arriba Levanta tu bandera, siga activa con frecuencia Tienes toda la inteligencia Tentar, te ofrezco, volver a empezar Acordate, mentalizate, sobrepasate Escribo rap para desahogarme Ayudarte y demostrarte Que si caes podes volver a levantarte Te superaste, conseguiste, llegaste Esmero y honor hacen la diferencia Contrarresta lo malo, no un poco de indiferencia Ten conciencia, paciencia Y no importan las creencias Y para dar el toque final Vos sabés que siempre podés volver a empezar Ser, 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 ser Ser, 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 ser